Y ahora vamos a analizar las implicaciones que tuvo la operación limpieza en Carazo, ejecutada por una fuerza combinada de las tropas especiales de la policía y los paramilitares. Primero, las implicaciones para la población civil y la resistencia cívica en ese departamento, pero también la incidencia que ha tenido la institucionalización de este ejército paramilitar para el futuro de la Policía Nacional y del propio ejército de Nicaragua. Nos acompaña el mayor en retiro del ejército, Roberto Zamcam, analista en temas de seguridad, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde antes que la dictadura emitiera una orden de captura en su contra y de otros exmilitares a mediados de julio del año pasado. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos Fernando. Hemos visto en este reportaje el testimonio de los testigos y de algunas de las personas que participaron en la resistencia en esta operación limpieza. ¿Cuál es la envergadura de ese operativo desde el punto de vista militar? Este operativo realmente no tiene ningún parangón con algún evento anterior, ni siquiera con la operación limpieza de la insurrección de septiembre del 78, ordenada por Anastasio Somoza. A Carazo entran aproximadamente 2.500 efectivos, entre ellos paramilitares, tropas, la DOE, los tapires, entran cubanos, entran oficiales del ejército que vienen a cargo del grueso de la operación, aunque no vienen identificados como tales. Es decir, una operación de este tipo con la cantidad de armamento que llegaron, lanzacohete, dragonov, ametralladoras pesadas, ametralladoras livianas, es decir, esto era, es una operación que ni siquiera en los años 80 la vimos, yo estuve jefe de un Bli y no recuerdo haber tenido más de 3 PKM en un batallón de lucha irregular, es decir, la cantidad de armas y de efectivo fue desproporcionada para la resistencia que había en Carazo. Hablemos primero de las armas que utilizaron los paramilitares y la policía, ¿cuál es el predominio del armamento por una parte y por otra parte de dónde surgen esas armas? ¿Son armas regulares de la policía y de las fuerzas especiales o están en otro lugar? En Carazo se ve por primera vez la aparición de lanzacohetes RPG-7, ese es de uso exclusivo del ejército, la policía, ni las DOEB, ni los tapires poseen ese tipo de armamento, es de uso exclusivo del ejército. El fusil dragonov es de uso exclusivo del ejército, aunque las tropas especiales de la policía, los tapires, podrían haber un máximo de 10 o 15 dragonov en manos de los tapires, la cantidad que había era impresionante. La ametralladora PKM es de uso exclusivo del ejército, la ametralladora liviana RPK no es de uso de la policía, el AK-47 sí, el AKM también lo posee la policía. Se vieron también lanzacohetes M79 HK de 40 milímetros, que son remanentes de la guerra de los 80 capturados a la contra. Eso está o estaba en los armacenes del comando de operaciones especiales del ejército, del COE. Se vieron fusiles catatumbo de fabricación venezolana por industrias cabín, que por primera vez se miraba, incluso pues me atrevería a decir, en Centroamérica ese tipo de armamento. Hemos conocido por lo menos tres versiones sobre de dónde provinieron esas armas. Algunos oficiales de la policía han asegurado que esas armas provienen de la dirección de armamento de la policía que tiene bodegas en distintos departamentos. Otros han señalado que provienen de las bodegas del ejército. E incluso algunos dicen que algunas de estas armas provienen de la requisa que hizo la policía de las armerías de seguridad privada. Sí, el DAEME, que es lo de la policía, no tiene ese tipo de armas. El DAEME lo que tiene son pistolas, algunas escopetas, rifles 22. Ese armamento, por ejemplo, los M16 que aparecen en las primeras semanas de manera masiva, sobre todo en el norte del país, son remanentes de la guerra de los 80 y estaban en los almacenes del ejército. Aparecen FAL, que son también, estaban en manos de arreglado del ejército. El M79, el lanzagranadas M79 es propiedad del ejército. Es más, hay un estudio del doctor David Spencer del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry que plantea que todo este tipo de armamento, M16, AR-15, lanzagranadas M79, Dragunov, son de uso del comando de operaciones especiales. Hay un fusil que aparece en escena, que es el M24, un fusil de francotirador, SWS Remington. Este fusil era el que estaban utilizando para entrenamiento los gringos que capacitaron a los francotiradores del COE. Cuando rompe relaciones Ortega con la oficina de droga de los Estados Unidos y sale la delegación del Ministerio de Defensa, o sea, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y se llevan a los instructores, se llevan todos los fusiles y dejan estos de entrenamiento. Entonces, el primero aparece, recuerdo, en una foto que es en el barrio El Edén, que sale un policía con un fusil, pero luego aparecen masivamente por todos lados. Entonces, este es un fusil de entrenamiento, letal obviamente, y aparece en estas operaciones. Ahora, vos estás haciendo esta descripción sobre la base, digamos, de la información que se ha recabado. Hay fotografías, en algunos casos hay algunos videos. Pero vamos, evidencias que establezcan vínculos directos con el Ejército. Digo esto porque el Ejército ha negado su participación de sus efectivos y de sus armas en esta clase de operaciones. Alguna gente dice, la prueba de que participaron elementos oficiales del Ejército vestidos de civil es porque había gente que se movía como que si tuviese entrenamiento militar que solo tienen los oficiales del Ejército. Pero bueno, eso es una conjetura, eso no es un elemento, digamos, verificable. Bueno, lo que sí es verificable es el conocimiento que puedo tener como miembro del Ejército que fui, que conozco y sé, que los fusiles M16 y los AR-15 son remanentes de la guerra y que vinieron de Libia y Vietnam. Eso, la cantidad de M16, aquí no pudieron haber salido de una pulpería, pues, o de una armería. Lo que te ven de una armería es fusiles de cacería y escopeta o pistola, ¿verdad? El lanzagranada. El lanzagranada, yo fui jefe de un blick, como te dije, y teníamos los que recuperábamos a la contra. Es decir, ese fusil, ese lanzagranada no fue nunca, digamos, parte integrante del armamento que utilizábamos. El lanzagranada que se usaba por parte de las unidades de lucha irregular era la famosa araña, que era un lanzagranada automático con trípode de fabricación soviética. Entonces, todo ese armamento estaba en manos del Ejército. El SWS, el M24, ahí, es decir, tengo conocimiento de primera mano de que era el de uso de los entrenadores gringos que prepararon a los francotiradores. Es decir, aquí estaban dos francotiradores en el exilio de Carazo que huyeron, pues, de la represión y que estaban, y que habían sido desertores del COE. Y ellos son los que me confirman, aparte de la información que por fuente directa teníamos acerca de estos fusiles. Ahora, los manifestantes, por lo menos un sector que dirigió la resistencia en Ginotepe y en otros puntos de Carazo, también estaban armados y en algunas barricadas tenían armas de guerra. Ellos alegan en este reportaje de que la utilización de esos medios de guerra era eminentemente defensiva. Pero bueno, parece que en algunos puntos sí se dio un confrontamiento entre dos grupos armados. ¿De dónde salieron las armas de la resistencia? Eso es importantísimo decirlo, ¿no? El 2 de mayo llega en Pastora, cuando está dentro del proceso de organización de la Fuerza Paramilitar. Se reúne con retirados del ejército, desmovilizados del servicio y con la gente del partido. Después del 2 de mayo... Perdón, ¿esa reunión dónde? Fue en Ginotepe en el Polideportivo, ¿verdad? Es público, hay videos y eso pues fue público, ¿no? Después del 2 de mayo empiezan a llegar armas a Carazo y son distribuidas en los zonales del frente. Ya habían incendiado el zonal de Diriamba y el de Ginotepe. Entonces las entregas se hacían en San Marco y en Santa Teresa. Mucha de la gente que recibió armas de parte del frente, luego de la llegada de Pastora, se fueron a los tranques. Es decir, parte del armamento que aparece en Ginotepe, en Diriamba, fue dado por ellos mismos. Porque barrios enteros que habían sido, digamos, normalmente los utilizaban para las manifestaciones. Un barrio en Ginotepe, por ejemplo, el barrio de la Competencia, que es un barrio de los más pobres de allá. Todo el barrio completo que asistía a las cuestiones del frente, se fue directamente a engrosar la resistencia ciudadana en Ginotepe. Y eso pasó en muchos lugares, ¿verdad? Entonces esas armas empiezan a salir posterior a la entrega de parte de la gente del frente, de las estructuras del frente. Ahora, ¿se conoce cuál es la dimensión, digamos, de las pérdidas de vidas humanas que se produjo en estos enfrentamientos? El CENID habla de 38 muertos. Hay gente que alega que fue mucho mayor el número de bajas que se produjo. Sí, el CENID habla de 31 azul y blanco y 7 que son de las fuerzas que llegaron a atacar carazos. Sin embargo, hay muchas versiones que hablan de bajas de parte de los paramilitares bastante grandes. ¿Por qué se da eso? Es decir, en la teoría militar, el que está defendiendo tiene mucho mejor posibilidad de acertar un blanco que viene en movimiento, que viene en ofensiva. Entonces, el que está detrás de una trinchera está mejor ubicado y en mejores condiciones para poder hacerle blanco o para poder hacer un tiro efectivo al que viene atacando. Entonces, probablemente esa haya sido una de las causas de las bajas de ellos, que al día de hoy ni se conocen, no sé qué les habrán dicho a los familiares. Hay periodistas de allá de la zona de Carazo que hablan de una buena cantidad de cadáveres que llegaban a una base que tiene el ejército en Santa Teresa, ¿verdad? Probablemente haya sido una cantidad considerable, como te digo, por las condiciones en que se dieron. Uno de los muchachos habla de dos cubanos muertos en la zona cercana al Calvario de Ginotepe, en la zona de Agrimersa, en un negocio de ventas de agroquímicos. Dos cubanos y cuando le pregunté cómo decía él que eran cubanos, tenían una cédula cubana, tenían un carnet de la policía y le habían dado cédulas nicaragüenses. El gobierno alega de que en los tranques se cometieron también actos de agresión, violaciones a los derechos humanos de simpatizantes del gobierno y mencionan el caso de Bismar Martínez, que fue desaparecido en el tranque de San José. ¿Hay evidencia sobre eso? Bueno, hay un video del que han hecho a profundidad esta situación. Es decir, el cadáver apareció, todavía está la duda de que si realmente murió allá, si fueron ellos mismos, es decir, Bismar, tengo entendido, era un paramilitar de Managua que había llegado en alguna misión a Ginotepe. ¿Qué pasa? De que el 12 de junio, que es cuando se da el primer ataque a Ginotepe, al tranque del San José, donde los que llegan armados son precisamente las tropas de... Eran ya parapoliciales, todavía no se había conformado ese ejército paramilitar que en Pastora, Raúl Venerio y Leopoldo Rivas son los que lo encabezan. Pero, obviamente, cuando está siendo atacado, las cosas... El que ha estado en la guerra, pues sabe que se salen un poco de control. Ahora, aquí en Costa Rica hay posiblemente más de mil personas originarias de diferentes municipios de Carazo, hay muchos que participaron en esta resistencia, la mayoría asegura que participaron en labores de cívicas, de protestas cívicas, de defensa en esas barricadas, pero pareciera que lo que predomina sobre la narrativa de estos hechos es una gran confrontación militar. Eso es lo que aparentemente el gobierno ha pretendido establecer. La verdad que meter 2.500 tropas armadas hasta los dientes para aplacar una resistencia que probablemente no llegó a más de 200 personas en diferentes tranques y que estaban ahí permanentemente, me parece totalmente desproporcionado. Es decir, no hay justificación alguna en un operativo de esa naturaleza más que la venganza del gobierno por haber retenido cerca de 80 días al tráfico internacional, haber creado una crisis centroamericana con la retención de los furgones allá en Ginotepe y el hecho de que Ortega y Rosario Murillo no olvidan de que Gerti es de Ginotepe y le dio muchos dolores de cabeza. El gobierno decretó una orden de captura contra tu persona, contra otros exmilitares, fue capturado Tomás Maldonado y por otro lado también el coronel en retiro, Carlos Brenna, y la gente dice, bueno, en Ginotepe hubo exmilitares que estaban dirigiendo estas operaciones de resistencia. Absolutamente, o sea, eso yo lo he retado a que presenten una foto, una evidencia de que Brenna estuvo ahí, de que Maldonado estuvo ahí, de que mi persona estuvo ahí. Es más, lo máximo que acusan al mayor Maldonado es que llegaba a predicar, porque él es pastor evangélico, llegaba a predicar a los tranques, ¿verdad? Es decir, hay toda una narrativa que construyeron ellos de que había tácticas militares con el objetivo de justificar lo que no era justificable, que es una agresión de esa magnitud. El ataque contra Ginotepe fue, digamos, el despliegue mayor de fuerza paramilitar y policial desplegado por el gobierno, luego se llevó a cabo también la operación en Masaya, en otros puntos del país. ¿Qué queda de esa fuerza, de esa banda paramilitar y cómo se puede desarmarlo? ¿Puede desarmar el ejército de Nicaragua con el general Avilés como jefe del mismo? Bueno, lo que queda de esa banda precisamente, y ese es el nombre que exactamente le cabe, queda una banda armada fanatizada, que es el instrumento que va a utilizar en un futuro inmediato Daniel Ortega para gobernar desde abajo. Queda toda una mara salvaje, armada, fanatizada. La única posibilidad de desarme, es decir, hay dos vías, una que los desarme en los que le dieron las armas, el ejército le dio el armamento que lo desarme el ejército, lo cual no te da ninguna garantía. Bueno, yo he estado planteando de que lo que debe haber aquí es cuando, algo parecido a la ONUCA, cuando entró el gobierno de Doña Violeta hubo una fuerza internacional que desarmó a la contra. Es la única posibilidad que veo yo con garantía de que se desarmen los paramilitares porque realmente sería muy difícil, al menos para mí sería muy difícil, encargarle a quien lo armó que lo desarme, que es el ejército. Gracias al mayor en retiro, Roberto Zamcán.